La Peña Cultural Placentina, Virgen del Puerto, de flamenco, claro, celebrará el sábado a las ocho de la tarde en el Teatro Alcázar, un festival solidario a favor de Valeria, en el que actuarán un elenco de cantaores, guitarristas, bailadores, percusionistas, lo que nos harán las delicias de todo el público, y más cuando es un evento a favor de una persona necesitada, que ellos siempre están dispuestos a colaborar en todo, son muy solidarios y quieren colaborar con todos los eventos que hay, y más en esta ocasión, que son ellos los que lo organizan. Siempre han hecho este tipo de espectáculos de una forma desinteresada, porque todo lo que hacen siempre hay una organización a la que dedican parte de los pocos beneficios, porque no son beneficios, son para cubrir gastos, y el resto siempre lo han dedicado a alguna organización. Paso la palabra a Juan, que os informará un poco más exhaustivamente de lo que va a ser el Festival Flamenco. Hola, muy buenos días. Juan Manuel Moreno. Juan Manuel Moreno. Hola, buenos días. Juan Manuel. Pues nada, el festival se empezó a organizar a raíz de hablar Román y yo, que soy tío de la niña, además de guitarrista de la peña, y nos pusimos en marcha para intentar organizar un festival, y entre los dos hemos luchado por traer prácticamente lo mejor que había en Extremadura y lo que estaba disponible también, porque todos los compañeros se han volcado de una gran manera. Y aquí estamos, esperando a que acudáis el sábado a las ocho de la tarde y conseguís llenar el teatro para sacar lo máximo posible. Muchas gracias. Os animamos también, porque aparte de ser una causa solidaria, creo que va a ser un espectáculo que va a delitarnos a todos con las actuaciones que van a traer. ¿Quién nos cuenta un poco, elenco, etcétera, etcétera? Un momento. Esto, Juan Manuel no lo podía explicar mejor, perdón. Buenos días. Bienvenidos a los medios de comunicación. Deseamos que, como tenemos muy pocos días, que lo deis toda la cancha que podáis. Estos dos días tenéis que estar hablando todo el día de ello, porque el festival que vamos a organizar, bueno, que ya está organizado, merece la pena solamente por la causa y luego mayormente por la cantidad de cantadores que vienen, guitarristas, bailadores, de percusión. Y claro, ya hemos tenido casi que cortar, porque eran tantos los que querían venir, que entonces hemos dicho ya, es imposible. Cuando empezaron con lo de Valeria, pues nosotros inmediatamente empezamos a hacer un festival. Me pongo en contacto con Juanma y me dice que él también quería hacer otro. Dice, yo creo que va a ser mucho, Juanma, vamos a hacerlo entre los dos. Entonces, Juanma se ha encargado, claro, como es guitarrista, le conocen por todos los sitios. Y claro, de Extremadura, pues se han, yo creo que pocos cantadores y algunos que no han podido venir por circunstancias de su trabajo. Pero con los que tenemos aquí, que son, me parece que son trece, ¿no? Sí, trece. Trece. Mal número. Trece, entre ellos, hemos estado intentando por todos los medios que hubiera venido José y Mercé. Yo he bregado con él horrores y me dijo que dice, si estoy en España voy al festival. Pero claro, luego ya me llamó, que dijo que como ha hecho un disco ahora nuevo, lo están en Francia y ahora está en Francia. Si no, hubiera estado también con nosotros. Pero tenemos a Carrión, uno de los mejores guitarristas que tiene España. Y está aquí con nosotros ese día. Sin desmerecer a los guitarristas que tenemos en Extremadura. Que para mí uno de los mejores que tiene Extremadura es este chaval que está aquí abajo dentro. Juan Moreno, Juan más. Para mí es uno de los mejores guitarristas. Está también Moñino, que es otro que tenemos, los dos guitarristas que tenemos en el concurso oficial. Los dos son extraordinarios. Pero vamos, que guitarristas, fabuloso. Al baile tenemos casi lo mejor de Extremadura. Porque está Jesús Ortega, que para mí es el mejor vainador que tiene Extremadura. O sea, que tenemos aquí todo lo mejor de Extremadura. Así que, por lo tanto, yo animo a todos los de Plasencia y su comarca, aunque no les guste mucho el flamenco, solo por la causa esa de lo que se hace, debíamos llenar el Teatro Alcazar. Hoy día hay muchos festivales benéficos. Quizás demasiado. Porque ese mismo día en Santa Ana también se hace otra cosa similar. Se solapan. Y es que ya son quizás demasiado. Pero, en fin, yo creo que los españoles y sobre todo los extremeños somos tan humanitarios que yo creo que ese día debemos estar allí todo todo el que pueda. Todo el que pueda porque, de verdad, tanto la peña cultura flamenca virgen del puerto como Juanma, que es tío de Valeria, lo hemos hecho con una ilusión espampanante. Por eso nos gustaría que el teatro estuviera rebosado. Por el trabajo que hemos hecho, que no nos cuesta trabajo ninguno, pero por el mero hecho de que todos estos cantadores que vengan también se sientan arropados por público. Y yo creo que Plasencia siempre se ha dado muy solidaria. Y yo creo que en esta ocasión esperamos de ella también lo que ha hecho siempre. Así que muchísimas gracias. Y si queréis hacerlo hago una pregunta. Ahora, Juanma, a lo mejor nos puede decir un poco más cómo van a salir, cómo van a hacer un poco el... Porque quieren... Claro, a ser tantos tenemos que reducir los cantes. Harán un cante cada uno. Sí, un cante cada uno. Un cante cada uno. Y a lo mejor Juan lo ha explicado un poco en conjunto todos para que mientras que sale uno y entra otro no perdamos tiempo. Sí, claro. Harán un cante cada uno. Y el ambiente será un ambiente efectivo. Haremos varios grupos. Pues cante. Empezará con baile. Luego cante. Luego sale un grupo con cante más ligeros. Luego algo un poco más duro otra vez. Luego otra vez baile. Vamos combinando... Vamos a ir combinando las cosillas y nada. Al igual que Román, decir a todo el mundo que le apetezca y que quiera. Llamar a todo el mundo para que esté allí acompañándonos. Porque vienen cantadores de primera línea. Figuras que son sonadas a nivel nacional y que merecen la pena. Hombre, tenemos a Cándido de Quintana. Cándido de Quintana. Este es Merino. Un señor ya mayor. Que ha sido el referente en Badajoz. Sí, que ha cantado con Camarón, ha cantado con mucha gente. Aquí nosotros en Extremadura tenemos cualquiera cosa que es referente, pues el Niño de la Rivera. Y en Badajoz, Cándido de Quintana. Va a venir con sus tres hijos, ¿no? Sí, vienen los tres hijos a acompañarle también. Así que eso saldrán todos en un grupo. Sí, eso haremos un grupito de cuatro o cinco, más tres guitarras. Que va a ser todo bastante ameno. Que no va a ser flamenco... Para el que no le guste mucho, creo que va a disfrutar de ello. Y luego tenemos a Pedro Cinta. Pedro Cinta también. Pedro Cinta, que es un cantador muy bueno. Está en Andalucía, ¿no? Sí, está viviendo en Sevilla. Está viviendo en Sevilla. Sí, hay tres o cuatro premios nacionales. Ya hace tiempo que yo no lo escucho a Pedro Cinta. Sí. Ahora va a ver un disco también, que también lo va a sacar. Y nada, son todos premios nacionales. Esther Merino también tiene premios nacionales, aquí en Plasencia y tal. Marce también tiene el Melón de Oro. Hay cinco o seis cantadores que tienen premios nacionales. En fin. Sí, hombre. Y Marce, por ejemplo, que tiene muchos adictos aquí en Plasencia. Sí. Nos va a hacer algún cante, pero de los que de verdad él lo hace, que no hay quien le compita en esos cantes. Así que lo iremos buscando a cada uno lo que mejor tenga para que el público que esté ahí salga completamente satisfecho del espectáculo que vamos a realizar. Así que si tenéis alguna pregunta, queréis decir algo, de animar a todo Plasencia y su comarca, que vengan todos. Que ese día ya hemos clasificado a los dos equipos del Madrid. Así que no hay ningún partido de fútbol. Has hablado de los premios, pero Juanma, con Esther Merino, ganó un premio en el cante de la Unión y él era guitarrista. Ya. Pero fue, era por seguir ella. Por seguir ella. Por seguir ella. Pero usted también. La única cantadora que le han dado en la Unión un cante por seguir ella, por seguir ella, ha sido a la nuestra pesada, a Esther Merino. Sí. Pero que esta vez. Estos los años que le he acompañado yo. Y le acompañaba Juanma. Bueno, pues tendremos el placer de escuchar. ¿Cómo va la venta de entradas? Bueno, ahí vamos. Luchando. Todavía hay. Regulada. Todavía. Todavía hay entradas. Debíamos haber vendido muchas más. Muchas más, pero... Bueno, en los últimos días se suele vender más siempre. Sí, pero es que... Hay circunstancias que no se pueden controlar y el tema de las comuniones y todas estas cosas, pues... España no estamos tampoco pasando unos años buenos. No, pero de todas maneras... No, pero de todas maneras... Hasta que tenga comuniones yo le invito a que un ratito se vaya a disfrutar de esto y luego se vuelva a la comunión. La venta fuerte suele ser los dos primeros días. Los dos últimos días, perdón. Sí. Los dos últimos días. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y amigos, darle ahí todo lo que podáis.